Música Hernán Flores, alcalde del municipio de Morelia, quiero dar mis agradecimientos a la cooperación alemana, a GIZ, por ese apoyo incondicional que vienen prestando a nuestro municipio. En esta ocasión recibimos 5 computadores, 5 celulares que van a servir para fortalecer los programas donde vamos a manejar jóvenes, donde tenemos juntas de acción comunal, donde vamos a estar trabajando con rendición de cuentas. Estas herramientas van a ser fundamentales para que nosotros hagamos realidad nuestro plan de desarrollo Morelia Ambiental y Turística. Música